Los llamados no cesan en la moneda mientras corre el reloj para encontrar una salida a la crisis. A primera hora de este sábado fue citado el comité político para analizar el camino a seguir en medio del malestar político y social que ha generado la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10%. Estamos como gobierno haciendo el máximo esfuerzo de conversación, de diálogo, de encuentro, eso que nos está pidiendo tanto la ciudadanía para resolver el tema del retiro del 10%. Y para ello también el gobierno convocó a los jefes de bancada de los partidos oficialistas para dialogar la estrategia, una que obligaría a repetir el guión del segundo retiro, es decir, presentar un proyecto propio similar que incluye además un mecanismo para quienes ya no tengan fondos y también el reintegro de ellos. Mejorar un sistema que tiene retiro de fondos en la línea de que incluya más personas, particularmente aquellas que ya no tienen fondos. Pero mientras en la moneda apuestan además a un gran acuerdo social que contemple una reforma tributaria, desde la oposición también, pero ponen una condición. Presidente, retire el requerimiento del Tribunal Constitucional para que la gente pueda tener en el más breve plazo estos recursos que son fundamentales. Por eso nos parece fundamental que si el presidente quiere hablar en serio, debe partir dando la señal de retirar este requerimiento. Acuerdo al que llegaron todos los senadores opositores que se reunieron esta jornada donde insisten en la necesidad de un gran acuerdo social, pero sin dilatar lo inmediato, el tercer retiro de las AFP. Si el gobierno presenta un nuevo proyecto, vuelve todo a foja cero, es decir, debe transitar por todo el trámite legislativo. Esto no es más que jugar con el tiempo y con la necesidad de las personas. El tercer retiro de fondos previsionales ya fue aprobado por el Congreso Nacional y lo único que resta es su promulgación para que las familias puedan retirar su dinero. El requerimiento tiene una razón de ser. Nosotros tenemos una constitución, hay una forma de hacer las cosas y hay una forma de no hacer las cosas. No se puede pedirle a un presidente de la República, sea quien sea, que renuncie a sus atribuciones. Nuevo retiro que vuelve a gatillar una crisis en el gobierno, donde incluso en sus propias filas hay molestia. Quiero pedir al presidente que silencie, que mutea al segundo piso. Gracias a Dios, bendita voltereta del gobierno. El presidente Piñera tiene hasta el día martes para retirar el requerimiento en el Tribunal Constitucional y de esa manera evitar que se profundice la crisis social en nuestro país. Para el gobierno el requerimiento se mantiene. Tira y afloja entre el Ejecutivo y la oposición mientras el tiempo corre. Este martes el Tribunal Constitucional deberá decidir si es admisible o no. Todo mientras la ciudadanía quiere saber ya cuándo podrá solicitar su dinero. Gracias. Gracias. Gracias.